Este barrio pobre en las afueras de Manila fue escenario de una tragedia este viernes. Un hombre armado con una pistola semiautomática mató a al menos siete personas, entre ellas una embarazada y dos niñas pequeñas. Otras once personas resultaron heridas y reciben cuidados médicos. La matanza terminó con la muerte del hombre que fue abatido por la policía. Según testigos, el tirador, identificado como Ronaldo Bae, había bebido mucho la víspera y disparaba al azar contra quien se atravesara en su camino. El gobernador de la provincia filipina afirmó que el hombre es un conocido vendedor de drogas y consumidor de metanfetaminas.